Ana Laura, un comentario sobre esto. A mí me gustó ver a Claudia serena, me gustó ver a Claudia conmovida, se ve cansada, digamos, pero está recibiendo un montón de poder y un montón de decisiones que van a pasar por ella y pues ahí va a estar. Y a mí me da emoción porque yo sí creo que ella, como tú dices, hizo la tarea hizo todo lo que tuvo que hacer para llegar a ser la presidenta y culturalmente rompimos en México esa idea de que las mujeres no podemos ser las que mandamos y las que ejercemos el poder y las que decidimos los temas importantes. Y eso sí es un cambio cultural para siempre. O sea, como dice Denise, no es nada más hoy, de aquí a los siguientes seis años vamos a ver a una mujer tomando las decisiones más importantes del país y demostrando que este no es un asunto de género, que las mujeres podemos ser tan poderosas y tampoco te hace buena presidenta por ser mujer. No, eso será la responsabilidad de Claudia de mostrarlo. De demostrarlo.